Al parecer los días de Nicolás Cepeda en nuestro país se encontrarían contados. Es inminente su traslado a Francia para compadecer ante la justicia gala por su presunta participación en la desaparición de la joven Narumi Kurosaki. Hoy se realiza una nueva audiencia de revisión de cautelares. Es que para la fiscalía el peligro de fuga del imputado es cada día mayor. Dada la situación en que se encuentra esta causa, es necesario elevar y endurecer las medidas cautelares sobre don Nicolás Cepeda. Creemos que se abre o inicia una etapa que es quizás la más delicada en un proceso de extradición, donde hay un evidente y mayor riesgo de fuga. De manera remota se realizó una nueva audiencia. El motivo, la revisión de cautelares que actualmente tiene Nicolás. Para la fiscalía, el arraigo nacional y la firma mensual son medidas muy poco seguras para garantizar el traslado del imputado, que debido a la contingencia mundial ha debido ser postergado. Una inminente fuga es el motivo por el cual los persecutores nacionales solicitan la prisión preventiva y de esta manera garantizar el cumplimiento de la ley. Porque en esta etapa del procedimiento, en que ya no hay ninguna esperanza para los imputados de revertir la decisión de extradición, es el periodo más peligroso. Es el periodo donde efectivamente existe mayor riesgo de fuga. Claro, durante el transcurso del juicio de extradición, efectivamente la persona tiene, el requerido, tiene la confianza o la expectativa de que se va a revertir la extradición. Pero en este momento ya no la tienen. Actualmente es un hecho público notorio que nos encontramos en pandemia, nos encontramos un estado de catástrofe, nos encontramos con aduanas sanitarios, nos encontramos con militares en las calles. La posibilidad de fugarse es infinitamente más difícil en este momento que lo que pudiera ser hace seis meses atrás. En ese sentido, entonces rechazamos porque estimamos que no existe la letrada, estimamos que no sea tampoco da el peligro de fuga, estrictamente y menos actualmente, y en ese sentido solicitamos rechazo a la prisión preventiva. En un streaming que no duró más de 25 minutos, se expusieron las razones por el cual se solicita la prisión preventiva. Como en todas las jornadas anteriores, Nicolás estuvo presente en la audiencia, atento, he escuchado los argumentos, hasta que finalmente el ministro Jorge Tan entregó su respuesta. No se divisa la necesidad o el peligro de fuga inminente en que sea requisito para impedirlo. La prisión preventiva es lo que hace una medida extremadamente extrema que no se advierte su necesidad. Mantiene la medida precautoria a Nicolás Humberto C. P. Concheras del arraigo nacional y la obligación de presentarse semanalmente ante Carabineros de Chile en el horario de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, tal como lo hace en la actualidad. Nos advierte un peligro de fuga. Esas fueron las palabras textuales del magistrado quien argumentó que debido al estado de catástrofe, las fronteras del mundo se encuentran cerradas. Además, consideró que el imputado ha cumplido en todas las jornadas del juicio de extradición. Cabe señalar, sí, en el caso de que se produzca una nueva situación nacional o internacional en torno a la apertura de fronteras, cabría entonces, si le parece al Ministerio Público, revisar estas medidas las que por ahora se mantienen. De esta manera, Nicolás deberá seguir con el arraigo nacional y firma mensual, pandemia mundial que le ha otorgado una pequeña prórroga debido al cierre de fronteras. Sin embargo, poco a poco se acerca el momento en que tendrá que presentarse ante la justicia francesa. Hoy, le recordaremos algunos de los antecedentes que posee el persecutor francés en contra de Nicolás Cepeda. El uso pedido de la computadora portátil de Narumi Kurosaki, que se encontraba en su dormitorio, nos permitió encontrar indicios de conflictos entre la señorita Kurosaki y el señor Cepeda, en el contexto de una separación. Claramente, el joven tuvo problemas para aceptar este hecho. Puedes encontrar en la computadora comentarios que muestran celos y posesividad por parte del joven. ¿Se acuerda que el propio fiscal francés llegó a nuestro país para realizar una serie de preguntas a Nicolás y todas estas tuvieron la misma respuesta de guardar silencio? Es que la investigación que se ha realizado es bastante detallada. Análisis de cámaras de seguridad, seguimiento de uso de tarjetas de crédito y entrevistas a una serie de personas permitieron identificar, según la policía gala, que Nicolás salió de nuestro país con el único propósito de hacer desaparecer a Narumi. Su nueva relación con Artur Derpícolo e incluso, escuche bien, un posible embarazo de la joven habrían sido los motivos que llevaron a Nicolás a planear su maléfico plan. Entre el 1 y el 4 de diciembre del año 2016, tan solo días antes de la desaparición de Narumi, el joven chileno visita una zona boscosa y solitaria, un hecho que a simple vista no tiene mucha importancia, pero que es un dato fundamental. Por cuatro días, Nicolás recorre más de 100 kilómetros de manera diaria, desde la ciudad en la cual se encontraba hospedando, hacia la ciudad en donde se encontraba Kurosaki. Por ese periodo de tiempo, la espía, desde la una de la madrugada hasta las siete de la mañana, la sigue de manera incansable. De mandar mensajes en japonés haciéndose pasar por Narumi, extraños paseos en zonas boscosas y espionajes por días que hizo Nicolás a su expareja son los antecedentes que posee la policía Kala. Sin embargo, después de casi... ...de nuestro periodista Ignacio Oliva, a quien le mandamos un abrazo. Claudio, la verdad es que este caso va a dar que hablar hasta el último instante, porque la justicia chilena ya ha determinado que esta persona va a ir a Francia a rendir cuentas. Sin embargo, hay muchos que presumen o temen que se fuge esta persona, que desaparezca de la faz de la tierra. Esta mañana la justicia decretó algo. ¿Qué fue lo que decretó? A ver, para que la gente entienda un poquito. El fiscal que usted vio en el caballero de pelito blanco, ese es el fiscal de la República, ¿ya? Y es lo que estaba pidiendo y la verdad que ha llevado una... O sea, ha acompañado bastante a las víctimas y se ha juzgado el pellejo porque Nicolás Cepeda se ha extraitado, ¿ya? Y este caballero, cuando termina el juicio de extradición y la Corte Suprema se ve la apelación y aprueba la extradición de Nicolás Cepeda, dice, listo, este cabro, además de que se apruebe la extradición, tengo que pedir que se le modifiquen las cautelares, porque estoy seguro que apenas pueda, agarro un auto, un avión, un bote y se me desaparece el país. Por toda la forma de operar que ha tenido Nicolás en el tiempo. Y esa cosa de trasladarse de Chile a Francia, a España, envolverse por todos lados del mundo, ser capaz de ir a atacar a una persona... Tener recursos. O sea, te le daba toda la idea y el fiscal contaba con esa percepción. Entonces decía, a este gallo sí o sí, si me aprueba la extradición, le tengo que modificar las cautelares porque esto es la firma semanal y del arraigo nacional no va a servir de nada porque Nicolás es capaz de irse de Chile. Y apenas se decreta la extradición, el fiscal ahí mismo solicita que se fije una audiencia, que fuera la que vieron hoy día, para que se modificara la cautelar y Nicolás pasara a quedar en prisión preventiva mientras se lo extraditaba y se lo llevaban al Estado francés. Y eso fue lo que se discutió hoy día en la mañana. Y el Ministerio Público, ustedes lo pudieron ver, presenta toda su argumentación tendiente a establecer que Nicolás de verdad, primero, es un peligro para la sociedad. Y segundo, que eventualmente hay altas probabilidades de que él se fugue y cuente un poco toda la historia de Nicolás, cómo se comportó en el caso Narumi y que eventualmente no le cuesta nada salir. La defensa dice, eh, eh, para. Pero eso en un contexto de normalidad, pues hombre. Hoy en día tenemos todas las fronteras cerradas, no hay vuelos internacionales, o sea, de verdad que este cabrón se puede escapar es casi imposible. Y por otro lado, además, ha comparecido a todos los actos del proceso. Si usted se ha fijado, siempre Nicolás aparece ahí en el recuadrito, con camisa blanca, con cara de... Y ahí está siempre. Por lo tanto, nunca ha dejado de comparecer al juicio. Por eso, el ministro Damm dice, ¿sabes qué? La defensa parece que tiene razón. Nicolás, no es necesario que se vaya en prisión preventiva. Hasta ahora, efectivamente, están todas las fronteras cerradas y creo que es muy difícil que se escape. Y por eso dice, si llegara a cambiar la situación país o la situación mundial, vengan y propónganmelo de nuevo, porque ahí yo sí creo que hay que determinar algún otro tipo de cautelar. Pero por ahora, como están las cosas, la firma semanal y el arraigo, que es que no pueda salir del país, me parece como suficiente medida de seguridad para que él no se escape de la justicia. Y además, el tema de... Sabemos perfectamente como lo que se está viviendo hoy día con la pandemia en las cárceles. Entonces, el ministro también un poco hace alusión a eso, al hacinamiento que hay hoy día en los que están en prisión preventiva. Además, que hay un proceso como... No se sabe cuándo él finalmente se va a ir a Francia, porque puede estar cuánto tiempo en prisión preventiva. No, lo que pasa es que el procedimiento administrativo debería tardar no más allá de tres a seis meses, debería estar saliendo él. ¿En un estado normal? En un estado normal. Lo que pasa es que hoy en día las cosas están medio extrañas por todo el tema COVID. Pero en términos generales, el ministro Adán tiene toda la razón. No es un imputado que acá en Chile, por lo menos, haya presentado algún tipo de actividad o actitud que te tienda a pensar que se va a fugar. Oye, este gallo es lo más raro del mundo. Se ha pegado a la vuelta por todo, por Europa, Francia, por España, ya por todos lados va dejando la escoba. Pero en Chile, por lo menos, no ha hecho nada que te permita a ti presumir que se vaya a fugar. ¿Te cambio de rol? Dígame. Claudio Rojas. Ya no eres abogado, panelista de televisión, sino que tú eres el que tiene que decidir si él va o no. ¿Qué raro es eso? Abogado, panelista de televisión. No sé si es bueno o malo. No, bueno, bueno. Usted se pone en encarga. Está en encarga. Te estoy tirando para arriba. Te estoy haciendo cariño. Eres el que decide si esta persona se va o no a prisión preventiva. ¿Qué habrías determinado tú? No, yo también lo dejo, pero yo lo hubiese dejado con arresto domiciliario. Yo lo hubiese modificado en la firma semanal por el arresto domiciliario, cosa que no tenga la opción de moverse en su casa. ¿Qué me permite eso a mí? Yo simplemente, aló, ¿dónde está Nicolás? Pum, tiene que estar en su casa. No puede estar en ningún otro lado. Cuarentena obligatoria. Exactamente. Cuarentena obligatoria para que el niño se nos cuide y no se nos vaya a enfermar. Yudia, él solo quedó entonces con firma semanal, que era lo mismo que venía haciendo... Él está en libertad. Él puede andar en la calle, te lo puede encontrar en cualquier lado, porque él no tiene la prohibición. Él tiene que ir firmar semanalmente a Gendarmería y por lo tanto tampoco puede salir del país. Eso es la única cautelar que él tiene, nada más. Así que si usted lo ve en la calle, lo puede saludar, lo puede abrazar todo porque no va a tener ningún inconveniente. No puede estar porque estamos en cuarentena. No hay que salir. No lo saludan ni lo abracen, mejor sabe quién no haga nada. Ni por cuarentena ni por nada. Mejor no se le acerque, no se le acerque.